Porque tú y yo éramos muy felices, Teresa. No supiste esperar. Desperdiciaste el amor verdadero. Y eso ya no tiene marcha atrás. Por tu ambición sin límites me traicionaste, me mentiste. Yo terminé decepcionándome de ti por completo. ¡No sigas! Perdóname, pero te lo tengo que decir. Porque si en verdad te enamoraste de Arturo, como dices, tienes que luchar por arreglar tu matrimonio. Demuéstrale justo ahora que él no tiene dinero que lo quieres. Y no mires hacia otra parte porque la vida te lo va a cobrar. Ya, olvídate del novio de Luisa. No te metas en mi vida. Al menos tengo que decirte que si sigues mirando siempre hacia donde hay más dinero, nunca nada va a ser suficiente.